Con una de las más apasionadas interpretaciones de Benny Moret, se repite una vieja historia de amor que evocamos frecuentemente como una canción feliz. Benny Moret, el único, el personalísimo Benny Moret les canta el bolero como fue. Una exclusividad de Memorias de una Radio, en Radio Nacional del Perú. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o fue tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Radio Nacional del Perú. Una exclusividad de Memorias de una Radio, en Radio Nacional del Perú. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o fue tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. El género más universal por excelencia, el bolero con el bárbaro del ritmo, Benny Moré.